57 años, Lilia Coit Gutiérrez, de Tultepec, Estado de México. ¡Felicidades Héctor! Estoy muy emocionada porque los estoy viendo por internet. Mi mamá me dejó esta bonita herencia. Ella era una gran cantante, le cantó a Lázaro Cárdenas. A los 12 años, ella era la estrella exclusiva de Jiquilpan, Michoacán. Mi mamá se llamaba María Teresa Gutiérrez Navarro. Unen su voz, su juventud, su gracia, su experiencia en este programa. Ellas son Gotita y Rubí Esmeralda. Ya es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es. No interrumpas mi vida, yo no te puedo amar. Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar. Tengo un libro vacío y lo voy a empezar. Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar. Hoy comienza mi vida, una página más. Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más. Es la historia de siempre, un amor que se fue. Y yo espero mañana, comenzar otra vez. Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz. Quiero encontrar mi suerte, no dejarla jamás. Tengo un libro vacío y lo voy a empezar. Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar. Hoy comienza mi vida, una página más. Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más. A ver compañeritas, aquí hay una pregunta que ustedes deben responder. Rafael Rosas Ponce, 68 años, de Atizapán, Estado de México. ¿Cómo los puedo ver en internet? ¡Ya tengo una computadora! Pues primero debe tener internet. Eso, para empezar. Debe contratar un servicio. Ya que está en internet, en su buscador pone martinezserrano.com. Así, todo seguido, sin espacios. Le va a dar clic a la primera opción que le aparece, porque sale una lista. Larga, larga. A la primera. Y ahí va a aparecer nuestra página de internet. A un ladito, arriba, a la derecha, creo que dice en vivo. Ahí le da clic, otra vez en vivo, y aparecemos nosotros. O, u otra forma más fácil, entra directamente a YouTube, y pone Martínez Serrano en vivo, y ahí vamos a aparecer. Le da clic. Y ahí vamos a estar. Para quien tiene ya su aparato, acuérdense que no se descompone, y puede uno entretenerse buscando las opciones, como si fuera un juguete. Esa es la característica de quien no sabe todavía manejarlo. No tenga miedo, no lo va a descomponer, por más que maniobre. Claro que debe tener carga, es necesario tener servicio de internet. Y luego, a entretenerse y a aprender a manejar esas nuevas técnicas. No se vaya a desesperar, y como antes, ¿no? Que le daban unos golpes a la tele o al radio. Además, hay que tener paciencia y esperar después del piquete que le da a la pantalla, porque a veces tarda un poquito. Sí, también depende mucho de la velocidad que tenga la señal de internet, pero es fácil que él detecte que se está conectando, porque aparece un mensaje de en el lado izquierdo abajo, esperando YouTube, esperando, lo tienen todas las páginas, o aparece un circulito dando vueltas constantemente en la pantalla. Y a veces tarda un poquito. Sí. Y que recuerden que es como los niños, para que aprendan, tienen que explorar. No pasa nada. Si se desconfigura algo, lo que sea, alguien les ayudará, pero pueden estar ahí investigando solitos. Es una maravilla tener ahora el internet, porque puedes encontrar muchísimas cosas. Todas las dudas que tengas, todo lo que quieras preguntar, lo puedes buscar ahí. De verdad, es una maravilla. Es como la lámpara de Aladino. Sí. Hasta la duda de una palabra, cómo se escribe, qué significa. Aparte de todas las diversiones, opciones de entretenimiento y oportunidades de asomarse al mundo internacional. Sí, hay páginas que se dedican a eso, a proporcionar información. Y con el tiempo, usted podrá ir sacando las páginas que tienen pura basura, con otras que son muy valiosas. A mí, ahora en estos días, se me olvidó mi teléfono, ¿no? Yo dije, y ahora me sentía como en un desierto. Es que ya no te sabe el teléfono de tu casa, ya no te sabe el teléfono de tus amigos, ni de tu hermano, ni de tu propia familia. Yo dije, ¿ahora qué hago, le voy a avisar a qué hora voy a llegar? No me sabía, ni un teléfono. Porque el teléfono no agarra, lo abre y le picas, aquí está tan, nomás así le picas y ya te da. No sabes qué número son, nada, nada. Ya después, oye, y al teléfono, ¿por qué no nos avisaste después que no llevaba teléfono? Ya estaban espantados que no iba a regresar yo. Así como es de maravilloso el internet, también puede ser muy peligroso. Hay personas que igual están aprendiendo a usarlo y se confían. Confían en el, ponen sus datos, por ejemplo. O si alguien les manda un mensaje, igual están hablando con esa persona. Luego llegan también noticias falsas. Entonces, no hay que creerse de todo. Fíjate que estaba viendo un libro que teníamos en la casa, una cartografía grandote y grueso. Y ahora en el internet te da el mapa, la ubicación, las coordenadas, cómo es la ciudad, todo. Es como si tuvieras esos libros, una enciclopedia, la más grande y la más maravillosa, al alcance de tu mano. Te asomas a tu barrio, a tu calle, ves tu casa. Sí, sí, sí. Pues las azotejas. Sí. Y puedes ver cosas que están sucediendo en ese momento. Tanto como lo del eclipse que apenas fue este domingo, lo de la luna roja. Lo podías saber bien en vivo en internet si no tenías esa visibilidad. Hay tantas cosas que en vivo puedes ver. Por ejemplo, yo vi, perdón, la misa del Papa, ¿no? Que estaba dando en vivo. Ya no te puedes perder absolutamente de nada. Incluso puedes estudiar. Ahorita ya con el celular o cualquier computadora puedes estudiar. No, además, mira, si empiezas a aprender otra lengua, italiano, francés, portugués, si ya tienes los principios, allí encuentras comunicaciones en esos idiomas. Sí. Y practicas y entiendes y ya te introduces plenamente sin necesidad de ir a vivir allá para tener la opción de oírlo y practicarlo. Y algunas escuelas tienen ya su página y tú te conectas a cualquier hora del día, a cualquier hora durante las 24 horas y siempre hay un asesor que te está ayudando a aprender la pronunciación, la estructuración de frases, todo. Y ahora hay un sistema en el mismo celular, que bajas una aplicación especial, ¿no? Pagas un servicio y allí ya existen muchos países. Tú puedes prender tu coche desde otro país. Puedes prender la alarma y ver quién llega a tu puerta de tu casa desde el teléfono. Te vibra el teléfono. Te asomas a tu propia casa cuando estás ausente y con las cámaras instaladas ahí, tienes imagen, hasta hay una sensación que percibe cuando hay intrusos en tu casa que estás sola. Fíjate que trabajaba yo en un hotel y los dueños andaban en España y de repente nos hablan, oigan, ¿por qué no están tocando? Se estaban viendo desde allá porque así nos estaban vigilando desde lejos. Ahí están, están gigantes, eso que dicen, es tan bueno el celular que te acerca mucho de los que están lejos, pero te aleja mucho de los que están contigo. Sí, es cierto, de veras. Sí, es cierto. A ver, a ver, Isidro Castro, repítenos esa gran verdad, terrible. Dice que el celular te acerca mucho de los que están muy lejos de ti, pero te aleja mucho de los que están contigo.